Continuamos en entrevistas en Interzona, ahora con el diputado priista del Congreso del Estado de Guanajuato, Luis Felipe López Obrador, además presidente de la Comisión de Justicia. Luis Felipe, hasta el rato que no te veíamos. Pues sí, parece mentira que se va el tiempo en un rato, pero fíjate que siempre con mucho gusto en lo personal de saludarte, pero también de estar aquí en este programa que desde luego es un programa que en los portales digitales es muy visitado. Mucho gusto, porque además es un programa que te permite la reflexión, la consulta y también aprendes mucho. Aprendemos nosotros de ustedes, como siempre. Hoy dos años ya de esta legislatura, muy rápido, ha habido un intenso trabajo legislativo, pero todavía les quedan pendientes. Sí, cómo no, fíjate que de veras, por lo que me han dicho también ahí los compañeros, sobre todo los de apoyo parlamentario, es una legislatura que se ha caracterizado porque tiene muchas iniciativas presentadas, muchas ya desahogadas, muchas están en trámite y por lo que veo, pues todavía va a haber un tiempo todavía de entrega de estas iniciativas. Casi una por pleno, cuando menos a la Comisión de Justicia, llega una iniciativa nueva cada semana. Están las homologaciones con cambios nacionales y uno de ellos es este código penal único que se quiere establecer, como además una forma de contrarrestar situaciones en el país delicadas, como es la impunidad. Exactamente. Sí, es un tema muy importante. Yo he insistido mucho en que nosotros en la Comisión de Justicia tenemos que cuidar en todas estas reformas, sobre todo las de carácter penal, desde luego, que no haya este viso de impunidad. Una norma que tipifique mal una acción delictiva da pauta a la libertad del delincuente, porque en materia penal no puedes, por analogía, establecer elementos de prueba que puedan juzgar una conducta indebida. Finalmente, nos obliga a ser muy precisos y muy concretos para evitar precisamente todo este tipo de cuestiones. Hace poco se aprobó una iniciativa sobre el robo de vehículos, que yo insistí mucho en que no estaba técnicamente correcta la definición, porque mezclaba cosas de otra naturaleza que nada tenían que ver con el robo equiparado. Es que parece que los delitos ya están ahí. Las leyes tienen una sanción. Así es. El delito crece no porque no exista una legislación en torno, sino por falta de investigación criminal. Y modificando la ley no se logra eso precisamente. Sí, claro que sí. Son dos aspectos que tú tocas muy bien, dos vertientes. Una de las que te comento, que sí tenemos que tener mucho cuidado, y la academia y el robo de abogados saben perfectamente bien que tiene que estar bien tipificado el delito. Ahí está ya. Pero qué tan bien está tipificado para que no juzgarse la debida. Ese es el primer cuestionamiento. El segundo, pues obviamente que es también las violaciones ahora al procedimiento, al procedimiento penal concretamente, que es la situación. ¿Por qué muchos de los delincuentes que conocemos han salido? ¿Por qué? Por el famoso principio que tú has oído, desde luego, del debido proceso. No se observa que hay ese debido proceso, que no es otra cosa más que violaciones a las leyes de procedimiento, en cuanto a que tienes derecho a ser juzgado por un tribunal, que conozcas perfectamente bien la causa de la acusación, que te permitan ofrecer medios de prueba, que te hagan valer tus derechos como ciudadano, como ser humano, y que si esas omisiones se dan porque no están bien previstas en una codificación, trae como consecuencia esa violación al principio del debido proceso y consecuentemente a la impunidad de la impunidad. Pero si estamos por aprobar un nuevo código penal unificado con el resto del país, ¿tiene sentido estar haciendo modificaciones parciales en tipos penales? Mira, yo creo que este código precisamente viene a resolver esta gran problemática de las formalidades del procedimiento al unificar precisamente las mismas a nivel nacional. Por eso la importancia de este código, que Guanajuato ya hace ocho días, en la sesión del Pleno del Congreso, ya se hizo la declaratoria de entrada en vigencia en el Estado, de ese código unificado de naturaleza nacional a partir del primero de junio de 2016. ¿Por qué? Porque Guanajuato para nosotros es un complemento del sistema penal acusatorio que se viene implementando ya desde hace algunos años. Está parcialmente establecido. Está parcialmente establecido, hay dos regiones ya que lo operan. Falta una tercera que entre en abril, falta una cuarta que entra en junio, precisamente en 2016, y por eso la entrada en vigor 15 días antes para que ya se aplique en todas las regiones del Estado de Guanajuato. Ahorita todavía tenemos la aplicación de juicio tradicional y de juicio oral. Pero con esta unificación creemos que va a haber una gran ventaja y sobre todo cuando menos cumplir con un requisito para evitar esa impunidad que tú mencionas. Ahora, mencionaste lo del debido proceso y hemos tenido muchos casos en los que se ha liberado a presuntos delincuentes, son presuntos nada más precisamente por fallas formales. Así es. Bueno, también supongo que hay otros a los que no tienen nada que ver con un delito y esto les viene a beneficiar. Así es. Pero la gente tiene la percepción de que se está soltando a los delincuentes. Sí, desgraciadamente esa percepción social que tú me comentas es real, a mí me lo han dicho. Yo creo que ha habido aquí dos problemas. Uno, en entender este nuevo sistema que afortunadamente o desafortunadamente para los que no lo ven bien y que tienen esta percepción, pues trae una serie de principios y garantías. Es una legislación que decimos nosotros los abogados garantista porque permite precisamente una serie de facilidades, yo diría, para que nos entendiéramos, que trae como consecuencia precisamente esa percepción de que salen gente que es culpable porque no se le juzga. Pero en realidad es otro el efecto. El efecto es que al momento en que existe un expediente, el reo tiene beneficios muy claros por el principio de oportunidad. ¿Qué significa esto? Que las circunstancias del caso le permiten tener beneficios que eso lo puede llevar precisamente a una idea de que sale libre porque no se le juzga correctamente bien. No, lo que pasa es que ahora hay ese tipo de formas de cumplimiento de la ejecución de esas sanciones que le permiten estos beneficios. Pero yo creo que lo más grave es la impunidad que tú señalas. Eso sí es lo más grave. Que salgan porque crean problemas de violaciones a formalidades del procedimiento que son muy fáciles de cumplir, pero que luego en la práctica no las llevan a cabo. Y ahí tenemos el caso de Casals, que salió precisamente por esa idea, de que no había violación. Ahí quién sabe qué pasó. Y quién sabe qué más pasaría. Pero uno de los fundamentos fue eso. Pero lo vemos aquí, por ejemplo, con asaltantes de bancos, con asaltantes de casas, que bueno, se queda la sensación de que están identificados por las víctimas, pero en el momento en que no fueron detenidos en flagrancia, esto los protege de alguna manera. Sí, está esa protección porque no se les reyeron los derechos humanos famosos, etcétera, etcétera. Pero creo que más que allá en la gravedad yo la veo en que también luego los órganos operadores de la impartición de justicia, y me refiero correctamente luego a los ministerios públicos, no tienen la idea muy clara de lo que es este sistema y no hay atención sobre todo. No corremos el riesgo, Luis Felipe, de volver a generar un diálogo de sordos. O sea, el ministerio público dice, los diputados cambiaron la ley y no ven la realidad. Ustedes dicen, el ministerio público no cambia esos métodos, sigue apelando mucho a la confesión, esos viejos métodos tradicionales de la justicia mexicana. O que no atiende a los denunciantes, que son más graves también, ¿no? Y eso no puede hacer entrar en riesgo el nuevo sistema que se vea afectado de la misma falta de credibilidad que tiene la justicia en México ahora. Yo creo que desde el punto de vista de la legislación, creo que se ha cuidado mucho, no nomás ahora, sino desde antes, el tema precisamente de que no sea por falta de ley o por violaciones a formalidades al procedimiento legal, pueda haber ese fenómeno. Yo creo que es un poco, un poco, un mucho todavía el problema de la capacitación de los órganos operadores del sistema de justicia, en donde entra, desde luego, la Procuraduría, donde entra el Supremo Tribunal de Justicia. ¿Los transitorios no podían prever que se garantice la capacitación? Claro, y es además un tema obligado, es un tema obligado que ahorita en la comisión esta interestatal, donde participa el Ejecutivo, el Judicial y el Poder Legislativo, uno de los temas importantes es la capacitación de los operadores para que no pase eso y no haya ese tipo de impunidades. Nos llevó ya, bueno, es importante, sin duda, nos llevó algo de tiempo a analizar lo que va a pasar y le quieta mucho a la gente porque, bueno, parte de la confianza es poder ir a denunciar y saber que va a pasar algo. Y además, para darle certeza también al denunciante de que se le va a atender y que va a tener un resultado su denuncia. Ya la percepción después de que porque uno quiere que se haya castigado más o menos, ya es otro fenómeno. Pero el fenómeno fundamental donde yo creo que debemos de apostarle es precisamente a la atención a las denuncias que se presentan porque si no eso fomenta la no presentación de denuncias que va a repercutir nuevamente en la famosa inseguridad, en la famosa impunidad, y la impunidad es la pauta de la gran inseguridad que vivimos en México. La cifra negra de delitos no denunciados. Diputado, pero te quiero preguntar otro tema. Está en el tapete ahorita la designación de un nuevo consejero del Instituto de Acceso a la Información Pública. Hay una terna allá en el Congreso presentada por el Ejecutivo. Entiendo además que se va a estrenar la reforma legal es la primera vez después de la reforma que se nombra un consejero, desde que ya son cuatro. Y bueno, han surgido una serie de análisis, especulaciones, observaciones en torno al tema. Uno de ellos, el primero es, bueno, se trata de tres empleados del gobierno del Estado del Poder Ejecutivo, lo cual les dice un poco la idea de qué opinen la sociedad y qué opinen las organizaciones no gubernamentales en una materia tan relevante como es la transparencia. Exactamente. La otra es el tema de que, bueno, una de las integrantes de la terna, que es María de los Ángeles Ducoin, es esposa del presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el consejero presidente, que además es sujeto obligado de transparencia, que además pareciera ser que se está de alguna manera, no lo digo abiertamente, pero se abre la posibilidad de una especie de intercambio de favores, cuando el órgano electoral debería estar alejado de todo ese tipo de influencias. No sé cómo estén viendo ustedes en el Congreso este asunto. Mira, es un tema que ha tomado una velocidad más en la sociedad y en los medios que en el propio interior del legislativo, porque como nos acaban de turnar la iniciativa y apenas señalamos la metodología, sí te digo que nos llamó mucho la atención inmediatamente el tema de que la terna estaba integrada por tres funcionarios públicos del Estado de Guanajuato, del gobierno del Estado de Guanajuato. De hecho, en la misma comisión pedimos la ficha técnica que se tuvo en cuenta para hacer esa propuesta de terna, pero dos, también pedimos la comparecencia precisamente de los integrantes de la terna, pues para conocernos un poco más, y todavía yo también comenté, y también de una vez, por favor, la convocatoria con todo y que sé que se vio publicada en el periodo de coficial, pero parece ser que los requisitos que se manejaban en las bases pues eran requisitos muy simples, no digo que sean incorrectos, pero sí muy simples, para un tema tan importante como es precisamente el tema de la transparencia. Que se nos pasó de noche a muchos, no tuvo el principio de máxima publicidad. Pues sí, porque se volcó en el periódico oficial del gobierno del Estado, y la verdad las cosas que sí llamó la atención que no viviera ninguno de los propuestos de la ciudadanía como se esperaba. Esa reforma nos ha costado mucho trabajo, la anterior, desde luego, la que hicimos hace un año, para darle cada vez más elementos de transparencia a la transparencia, precisamente porque estamos apostándole a que se dé la misma en plenitud, no nada más con una simulación, porque también estamos peleando mucho lo que es la rendición clara y concreta de las cuentas públicas. Entonces, si no le abonamos a la transparencia, si no le quitamos todo aquello que pueda tener un viso de sospecha, sí estaremos abonándole nuevamente a la opacidad. Yo creo que es un tema que va a ser muy discutido en la comisión. De hecho, insisto, desde el primer momento que nos la turnaron y la radicamos, lo primero que hicimos fue cuestionar el procedimiento, desde luego, en una condición de apertura, lo digo no de señalamiento, sino de apertura, para conocer ese mecanismo, para conocer el perfil de las personas que estaban proponiendo y desde luego, tener las bases de la convocatoria que sí, la verdad, está publicada en el periódico oficial y es malo que uno lo reconozca, pero también no está uno al día de las publicaciones del periódico oficial. Yo creo que también... Sí, pero hay tantas cosas que consultar que de repente... ¿Cuántas cosas se nos van? Y nosotros los mismos los notarios estamos tratando, porque soy notario, tú no sabes, de que ya se quite de esas publicaciones a través del periódico oficial, porque la gente no lo lee, no lo ve. La prueba es que no hubo 10 propuestas, hay solo tres, y las tres lo vean del Ejecutivo. Y además creo que las mismas instituciones públicas se están proponiendo a las mismas personas que están en la terna. Bueno, y hay un tema que me gustaría tocar, asumo completamente la responsabilidad de lo que voy a decir. Se ha escuchado, esta es una versión que se ha escuchado en corrillos del Congreso, de que se espera que los diputados de la oposición puedan darle sus votos a una de las integrantes de la terna, que es la señora María de los Ángeles de Coen, precisamente por el hecho de que es esposa del presidente del órgano electoral, y que ningún partido político quiere pelearse con el presidente del órgano electoral, lo cual me pareció tan delicado que decidí tratarlo en una columna el día de hoy, porque la mera mención de esa posibilidad me parece muy delicada, ¿no? Sí, definitivamente. Yo no le apostaría mucho a ese tema, porque obviamente que es sumamente delicado, y si estamos hablando de transparencia, pues no podemos combinar un tema con el otro. Yo buscaría ver los perfiles definitivamente, y desde luego no dejo de ver lo que es delicado, que es esa relación también familiar que existe, pero finalmente no entiendo yo también a veces por qué tenemos que apostarle a un tema que es tan importante, y no podamos llevar a cabo la implementación como es debido también. Yo dejaría en este... ¿Por qué buscarle tres pies al gato? ¿Por qué mandar esa clase de propuesta? Yo creo que eso es algo que tenemos que ser muy cuidadosos, más en suspicaces cuidadosos, de lo que podemos proponer para poder salir adelante con un tema tan importante que es la transparencia. ¿Esto se va a votar en la Comisión de Gobernación? En la Comisión de Gobernación tenemos radicada esta terna, ya se hizo una... ya se radicó, ya se hizo una metodología. ¿Ya comparecieron los tres? No, no han comparecido, no nos lo aprobaron, lo pusimos también como propuesta... ¿Quién no lo aprobó, el PAN? José el PAN. ¿Tiene mayoría en la Comisión? Tres votos contra... cuatro votos contra tres, porque también el verde ecologista, el diputado Sergio Contreras, también aprobó la moción de que sí comparecieran para conocerlos, y los cuatro compañeros diputados del PAN dijeron que no. A ver, a ver, ¿no lo van a escuchar antes de decidir quién? Por mayoría del número, como les digo, aunque se enojan, resuelven las cosas, y como no se vale un tema tan delicado como es transparencia, no puedes dejarlo con esos criterios. Pues vamos a seguir los debates de la Comisión. Vamos a ver qué pasa, mi querido Armando, con todo gusto, estamos al pendiente. Muy bien, muchísimas gracias por venir y por entrar a estos temas. No, hombre, con todo gusto y muchas gracias, y al contrario, bien agradecido estar aquí contigo. Gracias. El diputado Luis Felipe Luna Obregón es presidente de la Comisión de Justicia, integrante de la Comisión de Gobernación, entre otras más, ahí en el Congreso de Guanajuato. Usted ya lo escuchó. Seguiremos atentos a ambos temas, la unificación del Código Penal con el federal en Guanajuato, y también la integración del nuevo consejo, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Por lo pronto hago una pausa.